Bien, ya estamos de regreso de la pausa comercial y tal como lo habíamos adelantado, nos acompaña en el estudio de las noticias la diputada María José José Juan para hablar de diversos temas que tienen como protagonista, por supuesto, la provincia de San Antonio. ¿Qué tal, diputada? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, Pablo, gracias por el contacto. Bien, diputada, hay varias noticias. Una que ha estado en el epicentro que habla de la diputada María José José Juan, de la diputada, perdón, Andrea Molina y sus gastos. Gastos de traslado que en 15 meses tienen cerca de 45 millones de pesos. ¿Cómo se puede explicar gastos de traslado? ¿Es justificable una cantidad tan alta como esta? Nosotros tenemos una asignación para poder desarrollar nuestra actividad parlamentaria y yo creo que habla muy bien de que podamos gastar esos recursos en el máximo en estar en terreno. Yo creo que es lo que más le gusta a la gente. En el caso de la diputada Molina, además tiene 14 comunas. Yo tengo la mitad, tengo 7, bastante ordenadas dentro de todo. Y yo creo que hoy día siempre va a haber una buena excusa para echarle mala onda a un político. Yo entiendo que son gastos altísimos, pero también lo que nosotros hacemos y la actividad que realizamos, andamos todo el día arriba del auto, se gasta muchísimo en benzina. La gente podrá evaluar si sirve mucho o sirve poco, pero yo creo que tener a una diputada en terreno como ella o como cualquier parlamentario me parece que es muy positivo. Diputada, en otro tema, presupuesto 2016, ¿queda conforme con lo que se pudo resolver finalmente, estadio, hospital para San Antonio? Mi preocupación va a ser puntualmente en que se cumpla con lo que se nos propitió en el hospital, que no es suficiente para construir el hospital. El hospital cuesta alrededor de 80 mil millones de pesos, estamos poniendo cerca de 10 mil con una fórmula bastante compleja para el próximo año y el problema va a venir el año siguiente, donde vamos a estar de nuevo, todos los parlamentarios y los alcaldes, tener que estar muy preocupados, porque la mayor inversión va a ser el 2018, cuando este gobierno probablemente ya no esté. Entonces, ha sido súper complejo. Yo creo que vimos una buena pelea que habla bien de la política, de ser capaces de trabajar transversalmente, pero el hospital tenemos que estar todos atentos, todos fiscalizar, y que este gobierno cumpla, porque lo que hizo durante estos últimos meses fue bastante aberrante habernos dejado fuera después de todo lo que nos ha tocado pasar. En inicio de esta semana, el epicentro de los puertos estuvo en Arica, se realizó un congreso de puertos donde se habló de toda esta situación, de las inversiones que se podrían llevar a cabo en distintos puertos de nuestro país. San Antonio sin duda fue protagonista, habló Aldo Signorelli, también el alcalde de San Antonio, pero aún no se toma una decisión al respecto de una inversión real para hacer un megapuerto de San Antonio. ¿Qué está pasando? Se sigue esperando en este tema. El retraso que ha tenido el gobierno no es solamente este gobierno y hay que ser justos con eso, pero yo espero que en los próximos meses podamos tener, porque finalmente lo que está pasando y lo que va a terminar pasando es que van a ser los privados quienes decidan dónde se instala el mayor puerto, el puerto a gran escala, el megapuerto, como queramos llamarle, que a mí me parece por un lado que está bien, porque las condiciones naturales que tiene San Antonio son tan grandes que no cabe ninguna duda que la inversión va a ser acá. El año 2015 ha sido quizás marcado por la delincuencia o la sensación de inseguridad en la comunidad. Se viene el verano y el plan Arenas Grada no se va a llevar a cabo, va a haber una disminución de contingente de la policía de investigación y eso también preocupa. A mí me parece de una soberbia tremenda que venga el intendente y nos diga se suspende sí o sí y les voy a reponer a algunos carabineros. Esa no es la forma de tratar una de las políticas públicas más importantes que tiene que tener el gobierno, que es en materia de seguridad. Sabemos que en el verano nos llenamos de visitantes, estamos contentos, especialmente en el litoral central, pero necesitamos tener herramientas para poder defender a la gente que vive ahí. Han aumentado los niveles de delincuencia en San Antonio, en el litoral y en todo Chile. Y a mí me molesta la indolencia que tiene el gobierno no entender que tiene que tomar medidas más firmes y que no nos pueden dejar hoy día sin un plan alternativo. Yo espero que el intendente se comprometa en serio y cuando venga a San Antonio no venga a anunciarnos restricciones, sino que venga a decir cómo vamos a trabajar en adelante. Esperemos que esto se pueda repetir. Esperemos que sea así. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias y un beso a todos los televidentes. Bien, con la entrevista de la diputada Joffin vamos a otra pausa comercial y ya regresamos con más en Cabo Noticias.